Así está Marco Gelaber, mira el panorama, juega otra vez hacia Aparicio, cerquita está Sebastián Navarro, lo viene marcando Fritzler, ahí está Aparicio, Vitti la pide, sin embargo van por el embudo, ¡el remate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué lindo que es el Foba, el papá! ¿Cuándo se puede observar un remate de esta naturaleza? Erika Aparicio la colgó del ángulo, empató el partido a los 26 minutos y ellos entonan las estrofas del grito nacional argentino, ¡golazo de Aparicio a los 26! Ahora, ahora San Martín de San Juan y La Luz están 1 a 1. Como dice un amigo, la inexorable ley del ex. ¡Tremendo!